Bueno, chicas, buenos días. Ya hoy sería su última sesión de clases de lo que vendría siendo la parte de las finanzas. Ya más que nada les voy a poner un pequeño videíto que dura tres minutos y que nos explica cómo se puede llevar mejor en este caso lo que vienen siendo unas finanzas. Al final de lo que viene siendo este video, ya les hago una breve explicación y el día de mañana vendría siendo su examen. Ya en este examen prácticamente es para poderles evaluar lo que vendría siendo esta materia y después entrar a la siguiente materia, que en la semana les voy a decir cuál es la que seguiría y qué día nos volvemos a conectar. Entonces, en realidad el examen va a ser el desarrollo del proyecto. Como ya se los estipulé, lo que van a ir desarrollando de acuerdo a lo que vimos en base a lo que fueron las áreas de las finanzas. Por lo tanto, ahorita les voy a transmitir lo que vendría siendo este pequeño video y ya posteriormente vemos si tienen alguna alguna duda o alguna pregunta. Esto sería en base a que ya después me las me las harían saber o me las harían llegar por medio de claro. El concepto que vamos a revisar es el de finanzas precisamente. Y tenemos que decir que las finanzas son una disciplina que estudia el comportamiento de los flujos de efectivo entre los agentes económicos. Y bueno, vamos ahora a entender qué es un flujo de efectivo. Un flujo de efectivo puede ser una entrada o salida de dinero. Simplemente eso, una entrada o salida de dinero. Y luego tenemos que en nuestra definición hablamos de agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Estos son todas aquellas figuras que participan en la acción, en alguna acción económica. De manera concreta me refiero a empresarios, me refiero a consumidores, me refiero al gobierno. Y si hablamos dentro de empresarios, podríamos hablar, hacer una subdivisión. Por ejemplo, podemos hablar de agentes financieros, como el caso de los bancos, de agentes productivos, como empresas que se dedican a la manufactura tal vez, como agentes comerciales, tal cual sería el caso de una empresa que simplemente compra y vende. En general, los agentes económicos son tres personas, empresas y gobierno. Eso es lo que entendemos como agente económico. Entonces, nuevamente retomando nuestro concepto. Las finanzas son una disciplina que estudia el comportamiento de los flujos de efectivo entre los agentes económicos. Donde el dinero, el dinero va a resultar un bien escaso. Nunca va a ser el dinero abundante. Ni siquiera para aquellos que pueden decir que tienen mucho dinero. ¿Y por qué no va a ser abundante? Porque siempre va a estar implícito un costo de oportunidad. ¿Qué significa esto? Que en el momento que yo decida invertir el dinero en un punto, voy a dejar de ganar en otro momento. Bien, entonces decir que existe un costo de oportunidad significa que por el hecho de que nosotros decidamos realizar una inversión, significa que al mismo tiempo estoy perdiendo la posibilidad de realizar otra inversión. Por eso mismo, es que se puede afirmar que el dinero siempre va a ser un bien escaso. Nunca será un bien abundante. Por lo mismo, porque se trata de un bien escaso, es que vamos siempre a buscar maximizar el rendimiento del dinero, siempre con el menor costo o el menor riesgo posible. Así bien, cuando hablemos de finanzas, estaremos hablando de que se trata de una disciplina que va a estudiar el comportamiento de los flujos de efectivo entre los agentes económicos, donde el dinero va a ser un bien escaso y siempre se va a buscar maximizar su rendimiento, buscando siempre encarar el menor costo posible y, desde luego, el menor riesgo posible. Bueno, de acuerdo así al video que les propongo, que les interpreto aquí o que les puse, nos habla sobre lo que viene siendo prácticamente lo que son las finanzas. Y las finanzas, más que nada, nos habla que viene siendo parte de lo que se le conoce como el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, basado obviamente en lo que vienen siendo las entradas y las salidas de dinero. Sabemos que en toda empresa siempre va a haber entrada de dinero, pero también puede haber lo que más hay. En este caso, vienen siendo salidas. Las salidas que son aquellas obviamente las que nos permiten que nosotros podamos hacer adquisición de nuevos productos o de nueva mercancía o materia prima para poder elaborar o desarrollar lo que vendría siendo el producto. Aquí, dentro de lo que son las finanzas, se incluye, nos inmiscuye lo que viene siendo la parte de los agentes económicos. Y los agentes económicos, ¿quiénes son? Son prácticamente, como nos decía aquí el video, los empresarios, los consumidores y lo que viene siendo el gobierno. Los empresarios, obviamente, son los que tienen sus empresas, tienen sus negocios. Los consumidores venimos siendo nosotros los que compramos o adquirimos lo que vendría siendo, lo que está produciendo, en este caso, el empresario y el gobierno que está inmiscuido en lo que viene siendo el pago de impuestos por un servicio que nosotros estamos ofreciendo hacia lo que vienen siendo los consumidores. Aquí tenemos que nos da a entender también este video que en las finanzas siempre va a haber dinero, pero va a ser un dinero que se le considera como un dinero escaso, no un dinero abundante. ¿Por qué? Porque el no tener un dinero abundante implica que siempre vamos a tener un costo de oportunidad al nosotros estar en un momento determinado invirtiendo. Si yo tengo capital, ¿qué hago? Invierto. Si yo vendí el producto a un muy buen precio, yo ahorita encuentro que mis materias primas para volver a hacer ese producto o volver a comprar ese producto están accesibles, ¿qué hago? Vuelvo a comprar esa materia prima. ¿Para qué? Para obviamente poder volver a resurtir mi tienda y volver a ofrecer ese producto a lo que vendrían siendo los consumidores. Entonces, en sí, lo que vendrían siendo las partes de las finanzas es una disciplina, pero es una disciplina que sí corre un riesgo. ¿Corre un riesgo por qué? Porque es una empresa, en las finanzas podemos hablar que puede ser una empresa que está como que desestabilizada a lo mejor, como una balanza sube y baja, sube y baja. Sube, obviamente, cuando yo tengo ventas, cuando mi producto ha sido bien comprado, cuando los consumidores lo han adquirido. Y la otra balanza viene siendo cuando tengo mis ventas prácticamente bajas. ¿Por qué? Porque el producto no fue adquirido, porque el consumidor no me ha comprado ese producto como yo estaba esperando. Pero en sí, en sí, las finanzas nos hablan sobre dinero, pero no es un dinero que yo voy a decir voy a tenerlo invertido en monedas, sino que lo voy a tener invertido a lo mejor en producto. En producto que yo sé que al momento en que este se va vendiendo, se va ofertando, pues obviamente me va a dar la moneda que yo voy necesitando. Entonces, este sería ya el último pequeño tema, porque ya era muy pequeño lo que nos quedaba como pendiente para lo que era el tema a terminar de lo que vendría siendo finanzas de esta segunda materia ya de este tetramestre. Entonces, el proyecto lo tendrán que mandar a más tardar para el jueves para poderles hacer la evaluación de su materia. De todos modos, nosotros vamos a continuar viéndonos. Vamos a seguir teniendo la otra materia. Y yo les aviso en la semana a través de Classroom qué día tenemos la siguiente clase y cuál es la materia que vamos a ver. Que tengan bonito día.